La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Derrama sobre las naciones su Espíritu, he aquí el Señor Derrama sobre las naciones su Espíritu, su gloria El Ministerio del Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el Pastor Juan Carlos Fernández Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida A continuación el Pastor Juan Ramés Fernández Muy bien Hebreos 12 Vamos a leer el del 1 al 3 para que entendamos Versículo 3 Por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos Despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia La carrera que tenemos por delante Puesto los ojos en Jesús El autor y el consumador de la fe El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz Menospreciando lo propio Y se sentó a la diestra del trono de Dios Entonces dice Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado Que Dios nos bendiga hoy A través de la palabra subraya en esta expresión Que dice Versículo 3 Hasta que vuestro ánimo no se canse Hasta desmayar Muy bien Aquí nosotros tenemos Una Un llamado de Dios Para mirar a Jesús Diga conmigo mirar a Jesús Puesto los ojos en Jesús Primeramente Porque Él es el autor Y es el consumador de nuestra fe Autor Ya ustedes saben lo que significa autor Él es el protagonista de la salvación La salvación fue inventada por el gran genio del Padre El Señor Padre inventó la medicina La fórmula de la medicina de la salvación Entonces envió a su hijo El autor Como lo envió al laboratorio De la cruz del Calvario Y Jesús En el laboratorio de 33 años Y en el laboratorio En el laboratorio de la cruz Él Puso en práctica la fórmula del Padre Y Cristo es El que logra Hacer que esa fórmula de amor Sea una realidad Y funcione Así que la salvación fue inventada El inventor fue el Padre El hijo vino al laboratorio Y puso la fórmula A funcionar Y logró La medicina de la salvación Y ahora el Espíritu Santo Es el enfermero Que anda con la cucharita Aplicándole la medicina A los herederos de la salvación Amén Gloria a Dios Cristo como autor de la salvación Es nuestro ejemplo Es nuestro testimonio Él comenzó la salvación Autor de la salvación Y consumador de la salvación Amén Pero Dios nos quiere llevar Un poquito más allá Dice aquí en el versículo 3 Considerar Consideren Me gusta esa palabra considerar Consideren esto Estudia esto Ponle atención a esto Considerad aquel Que sufrió tal contradicción De pecadores Contra sí mismo Para que vuestro ánimo No se canse Hasta desmayar Nuestro qué Nuestro ánimo No se canse Hasta desmayar Ustedes saben hermanos Que una cosa que le falta A una persona que corre Es el aire Cuántos saben Que el que corre En una carrera En una competencia En una olimpiada Se cansa Cuántos saben que se cansa Amén Usted ha visto Usted ha visto En las maratones Cómo se cansan Los atletas En la carrera Saben cómo se cansan Déjame decirte Que hay que saber correr Primeramente Hay una preparación previa Diga conmigo Una preparación previa Por eso Pablo decía Yo hiero mi cuerpo Cada día La disciplina La preparación Para correr bien Después Durante la carrera Hay que saber correr También Dependiendo La distancia De la carrera Va a ser La estrategia Para correr Si una carrera Es de De 900 metros O de 100 metros Vamos a ponerle De 100 metros Los de 100 metros No están cogiendo aire Los toman En el momento Que van a salir Porque eso está ahí mismo Ahí mismo está la meta Así que esa gente Y toda la energía La invierten Porque saben que Es corta la meta Pero la carrera nuestra Es larga Es una maratón De aquí al cielo Pero ya Jesús Salió Y llegó ya Y está sentado allá Esperándonos Pero también está aquí Corriendo al lado nuestro Al frente nuestro Entonces Ustedes saben Que los atletas Una de las cosas Que tienen que administrar Muy bien Es la fuerza Y el oxígeno El aire Administrarlo muy bien No es correr No es correr Si usted En una maratón Sale con Toda velocidad Lo va a decir Que no va a llegar Muy lejos No tengo que decir Que salen todos juntos Sin preocupación A veces hay miles Hasta 30 mil personas A ellos no les importa Que se vayan al frente Va a irse al frente Falta mucho tiempo Esto no es una carrera De velocidad Sino de resistencia Esto es para largo hermano Amigo Hay que saber correr Ese es el consejo Corran como corrió Jesús Él supo correr Corrió también Que complaceo al padre Y ustedes ven Que los atletas El atleta Que esté mejor preparado El atleta Que sepa correr Y que sepa Administrar las fuerzas Y el aliento Ese va a llegar Y va a ganar Noten ustedes Como van ellos Ellos van A ritmo Y mirando La velocidad Cuanto falta Y administrando El aliento Cuando falta poco Para la meta Y se llenan El pecho De oxígeno Porque ahora viene El último esfuerzo La iglesia Ahora está En la recta final Y tiene que Ahora absorber El aire El oxígeno Del espíritu De la fuerza Del Señor Y llenar bien Los pulmones Porque ahora Vamos al último Esfuerzo Es el esfuerzo Del tercer día Cristo Se levantó El tercer día Con el esfuerzo El aliento De la resurrección La energía De la resurrección Ahora usted va a ser así La iglesia Tiene ahora Que absorber Todo el aire Que hay En el ambiente Del espíritu Y decir Vamos a llegar Ahora Y meterle Ahora Toda la velocidad Pero ahí dice La expresión Lo siguiente Dice aquí El tres Dice aquí El tres Considerate Aquel que sufrió Tal contradicción De pecadores Contra sin hijos Para que vuestro ánimo No se canse Hasta desmayar Si usted sale Con mucha velocidad Y usted no sabe respirar Si usted respira Por ejemplo A mí me pasa a veces Aunque yo aprendí A respirar Y a mantener el oxígeno Con el diafragma Y todo Pero uno está predicando A veces no se le olvida Y uno habla más rápido Que lo que respira Y yo me doy cuenta De la reacción de mi cuerpo Cuando yo hablo más rápido Que lo que respiro Porque la respiración Tiene un ritmo Y ahí pasa algo Cuando usted Hace más Habla más rápido Que lo que usted puede respirar Se puede quedar sin oxígeno Entonces Al atleta Le pasa eso Debido al agotamiento Que tiene A toda la energía Y el aire Que él ha invertido En la carrera Pues natural Es natural El cuerpo no es Una fuente de energía Inagotable Tiene su límite Es cierto Y el desmayo Es un recurso Del cuerpo Para decir Es una alarma Para decir Algo no está bien Una persona se desmaya Es una señal De que el cuerpo Dijo algo no está bien Y a veces el cuerpo Es como que corta ¿Me entienden? Corta el circuito Para que no haya Otra cosa peor ¡Pac! Gloria a Dios Por el desmayo Es una bendición Que se desmayara A veces es una bendición Que se desmayara Pero aquí no es una bendición Porque si se desmaya No va a llegar A la meta Y usted tiene que llegar Usted tiene que llegar El Señor determinó Que usted llegue Y le va a dar la fuerza Para que llegue Y le ha dado todo Para que llegue Pero Él dice Hay que correr bien Pablo decía No es correr Es correr para alcanzarlo Amén Si nos falta el aire Y nos falta la fuerza Porque no hemos administrado bien Vamos a desmayar En la vida cristiana No es tanto correr rápido Es saber correr Algunos guardan tanto oxígeno Porque van tan lentos Que nunca llegan Y algunos van tan rápido Que desmayan Porque no saben Usar el aliento Amén Entonces hay que saber Como dice aquí Para que vuestro ánimo No se canse Ánimo Es alma Es aliento No se canse Hasta desmayar Dice aquí Porque aún no habéis resistido Hasta la sangre Combatiendo contra el pecado ¿Quién de ustedes Corría alguna vez Ha sangrado? A veces decimos Ay hermano Esto es tan difícil Ninguno ha sangrado Pero el autor De nuestra fe Sudó sangre En el hexamaní Y le sacaron sangre En la cruz Y lo enterraron Sangrando Amén Y ninguno de ustedes Ni yo Hemos corrido una carrera En la cual tengamos Que hacer tanto esfuerzo Que se nos salga Que alguna extravasación O salga la sangre Por los poros O algún sitio No nos ha pasado eso A nosotros Todavía Aquellos que dicen Ay que difícil No es difícil nada Ninguno ha pasado Lo que pasó El autor De nuestra fe Nadie Eso no se estimula Amén Pero hay que Aquí está hablando Hermanos Que nuestro aliento Debe haber aliento Para no desmayar ¿Cuál es el mensaje? A Jesús Nunca Se le fue el aliento Porque cuando ya le quedaba El último grano De energía Para no perder El aliento Dio Padre En tus manos Encomiendo mi aliento Y murió Encomiendo al Padre Su último aliento Pero cuando pasó De lo físico A la otra parte Ahí el Padre Le dio tanto aliento Que dice la palabra En Efesios Que miremos La operación Que levantó A Cristo Entre los muertos Porque la palabra Operación En grego Es la palabra Energía Y la energía Con la cual Cristo brotó Del sepulcro Fue tan poderosa Que lo llevó De la tierra Al cielo Y que Y era tan Era tan fuerte La energía Que no solamente Se levantó Él Sino que levantándose Él nos traía Todos en los hombros Y nos sacó A nosotros A la superficie De Dios Amén Aleluya Amén Y la Biblia Dice Que esa misma Energía U operación Que levantó A Cristo Entre los muertos Es la que Vivifica Nuestro cuerpo Mortal Ese mismo aliento Esa misma Energía Y la palabra Energía No solamente Implica Fuerza Sino eficacia La palabra Energía Significa Eficacia En el griego Amén Así que necesitamos Nosotros para correr Lo mismo que Jesús Energía Eficacia Y sabiduría Para saber correr Aleluya Miren a Jesús Cuando venían Los fariseos A tratar De hacer Lo que era En trampa Como Él decía ¿Por qué pensáis Mal en vuestros Corazones? ¿Por qué están Pensando así? Y le decía Hasta los pensamientos Nunca Coyan una trampa De ellos Él sabía Correr Amén Y Jesús Guardó el último Aliento Para la recta Final Él guardó El último Aliento Para la recta Final Aleluya Que el ejemplo Tremendo Tenemos en Jesús Aleluya Ahora yo quiero Que tú veas Algo Ya hemos terminado Esto acá Ya hemos recibido Un aliento Tenemos un ejemplo Un testimonio En los últimos Dos cultos Dios nos habló De Romanos capítulo 12 Que dice En lo que requiere Diligencia No perezosos Fervientes en espíritu Sirviendo al Señor Gozosos en la esperanza Sufridos en la tribulación Constantes en la oración Así vivió Jesús Y dijimos Dice En lo que requiere Diligencia No perezosos O sea Todo lo de Dios Requiere diligencia Todo lo de Dios Dijimos que Que aún Aún El pan Que Jesús bendijo Dijo Recojan las canastas Que no se pierda nada Porque ese pan Tiene mi bendición Yo bendije el pan Antes que se multiplicase Y simplemente Porque hay una bendición De mi boca En ese pan No debe perderse nada Todo lo de Dios No debe caer en el suelo Todo lo de Dios De ser apreciado Por eso dijo No hay que ir las perlas A los cerdos No es de los cerdos Las perlas Todo lo que Dios Te ha dado Es un tesoro Son perlas preciosas Y Dios te manda A preservarlas Y a guardarlas Y no se estimuló En los últimos dos cultos Y yo veo Que ha pasado algo Con muchos Que estaban Descuidados Dice En los que requiere Diligencia No perezosos La palabra Perezosos Significa encogerse Y Dios nos ministro mucho Pensamos en un pantalón De mala tela Cuando lo metemos En la lavadora Y se nos encoge Y en vez de darnos Allá abajo Nos da por las rodillas Y hablamos De muchos cristianos Que se encogen Yo estaba viendo Un reportaje Documental Del animal Del animal Del animal Del perezoso Dios mío Cómo puede ser posible Y agarra el árbol Y vuelve con el otro lado Dios santo Cómo se encoge este Por eso le dicen El perezoso Y hablamos Que hay hermanos Que en vez de ser Diligentes La palabra Diligente Significa Prontitud En griego Significa Celo Presteza Eficacia Si Y Dios quiere Que corramos bien Que le demos ánimo A todo lo que hacemos Todo lo que hacemos Lo hagamos con ánimo Como para el Señor No para los hombres Amén Ahora Dios me hizo mirar Algo en la escritura Porque La palabra Ustedes saben Que cuando Dios Le dio el alma Al hombre Sopló Y fue el hombre Un alma Viviente Y de ahí La palabra También la palabra Y ahí viene La palabra Aliento La palabra Aliento Es igual que La palabra Alma Es la palabra Psicología Psico Es alma Y logía Tratado Estudio Estudio del alma Pasa que ahora Lo han llevado A conducta Pero no es conducta Es el alma Pasa que los primeros Psicólogos Fueron los pastores Pero le dejaron El trabajo A los psicólogos Ya no cuidan El alma Los psicólogos Están pendientes De otras cosas Ya no creen Ni en el alma Pero la psicología Es el estudio Del alma Entonces la palabra Aliento Alma Es lo mismo Ahí la palabra Aliento Entonces Hay varias palabras Compuestas Con este término Suco Vamos a ver Yo quiero que ustedes Vean algo Porque hay una enseñanza Aquí muy linda Primeramente Pensemos en Santiago capítulo 1 El libro después de Hebreos Es Santiago Santiago Capítulo 1 Ya lo tiene No se olviden Que nuestro aliento Debe ser De tal manera Que no desmayemos No desmayamos Si mantenemos El aliento El que pierde El aliento Pierde Que se desmaya Que es un desmayo Cuando usted se le ve El oxígeno En este caso De correr Usted se le ve El oxígeno Ya no puede más Por el cansancio Y porque el oxígeno Le falta Y llega un momento Que usted se desmaya Dios dice Que corramos Que mantengamos Bien el aliento Para no desmayar O sea la gran enseñanza Como Jesús No desmayó Entregó la obra Terminada Al padre Y llegó al trono Que era su meta Y llevarnos A nosotros También al trono Estamos entendiendo Mis amados Ahora miren ustedes Lo que habla aquí Santiago Capítulo 1 Versículo 8 Dice aquí El hombre De doble ánimo Es inconstante En todos Sus caminos Ahora miren ustedes El contexto De estas palabras Para que podamos Entender un poquito Dice aquí Leamos El versículo 5 Si alguno De vosotros Tiene falta De sabiduría Pídala a Dios El cual da Todos abundantemente Y sin reproche Y le será dada Pero pida con fe No dudando nada Porque el que duda Es semejante A la onda del mar Que es arrastrada Por el viento Y echada De una parte Para la otra Ahora dice aquí Que cuando usted Está pidiéndole algo A Dios Usted tiene que tener Fe y perseverancia Que usted no sea Como las olas Del mar Aquí contrata La fe Con las olas Del mar La fe Es la certeza Diga conmigo Certeza De lo que no se ve Es confianza En lo que se espera Eso es fe La Biblia dice Que sin fe Es imposible Agradar a Dios Y la Biblia dice Puesto los ojos En Jesús El autor Y el consumador De que El autor Y el consumador De que De la fe Gloria a Dios Entonces dice Que lo contrario Lo que Lo que Lo que difiere Y es diferente A la fe Y pone Una 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 Comparación Una analogía Es las olas Del mar Que oscila Dice que va De un lado Hacia adentro Y vuelve Hacia afuera Y su trabajo Es oscilar Como el péndulo Del reloj Y va Y viene Y va Y viene Pero la fe Solamente va Nunca viene Porque el que Retrocede No agrada A Dios El que anda En fe Anda en firmeza El que anda En fe No marcha Hacia atrás Sino hacia el frente Pero el que Tiene Doble Alma En griego Es doble Alma Así la palabra Etimológicamente Se divide así La palabra Doble Alma Es Dip Sucos Piensen en Psicología Que ustedes la conocen Dice Dip Sucos Doble Alma Viene De dos Palabras Dis Dos veces Y su que Alma El que tiene Dos almas Ahora Yo analice Y dije El que tiene Dos almas Debe funcionar Mejor que Tiene una O no Es cierto Yo dije El que Tiene dos almas Está supuesto Hacer mejor Que tiene una O no Dígame una cosa El que tiene Dos brazos No hace mejor Que tiene uno Dígame una cosa El que tiene Dos ojos No ve mejor Que tiene uno Contésteme El que tiene Dos pies No camina Y corre Mejor que Tiene uno Y porque El que tiene Dos almas Le pasa Lo contrario Ah Porque Tiene dos almas No 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 Que le sobra Una El que Tiene Dos No No Tengo usted De la enseñanza El que Tiene El alma El alma El alma Incluye los pensamientos La voluntad Las decisiones Ese es el alma En el alma Están los afectos Los pensamientos Las emociones Los Están La voluntad Es parte del alma Entonces si yo tengo Dos voluntades En vez de una Diga una quiere ir Y la otra No quiere ir Por eso Elías Se plantó Y le dijo a Israel Hasta cuando Claudicaréis Entre dos pensamientos Si Jehová De Dios Síganle Y si Eva Alcoja Para el otro Lado Pero no Estén Ahí Como la Sola Si voy Le prendo Velas Jehová Y le prendo Velas Le sacrifico A Jehová Y le sacrifico Me voy Para acá Y me voy Para allá Y a Dios Ni le encantan Las mezclas Y Dios No divide Ni comparte Su gloria Con nadie Él es Único 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 Amarás Al Señor Jehová Con todo Con todo Tu corazón Con toda Tu mente Y con toda Tu alma El alma Es solo De Jehová La decisión Es solo De parte De Jehová Jehová No divide Su amor Con nadie Él es El objeto De tu amor Él es El objeto De la alabanza Tu vida Debe ser Decida En él Por él Y para él Amén Aleluya Amén El hombre Dividido Ni delante De Dios Logra Nada Ahí lo Dice Ahí lo Dice Ni delante De Dios El hombre Doble Ánimo Logra Nada Porque está Como las Olas Del mar Cuidado Con el Doble Aliento Usted Tiene Dos Hoyos En la Nariz Pero respira Al mismo Tiempo Por los Dos Tiene Tiene Dos Pulmones Pero una Sola Respiración Pero usted Tiene una Sola Alma Y su Decisión Debe ser Una Sola Seguir A Cristo Y poner Los ojos En el Autor Y el Consumador De nuestra Fe Y seguir Aleluya Aleluya Amén Alguien Que sigue A Cristo En la Carrera Gloriosa De la Fe Jamás Debe Andar Titubeando Retrocediendo U oscilando Nuestra Nuestra Mente No puede Estar Dividida Jesús Fue muy Enfático El que Me quiera Seguir Primeramente Niegue A sí Mismo En otra Palabra Renunce Al alma Que está En su Carne A la Decisión Que está En su Carne Y lo Dice El libro De Gálatas La Carne Contra El Espíritu El Espíritu Contra La Carne Estas Dos Cosas Se Oponen La Una La Otra Para Que No Haga Eso Lo Quis Pero Si Dicen El Espíritu Podéis Agradar A Dios Y Los Que Han Nacido Del Espíritu Y Viven En Espíritu Que Anden En Espíritu Amén Gloria a Dios Y Jesús Dijo Así Como La Carne Se Opone Al Espíritu Y Hay Una Ambivalencia Como El Niño En El Supermercado Con La Manzana Que Tenía Hambre Vio La Montaña De Manzanas Y Tomó Una Y Comenzó A Mirar Por Todos Los Lagos Y Se La Metí Al Bolsillo Y La Ponía Y La Tomaba Y La Ponía Otra Vez Y Miraba Otra Vez Y Me La Llevo No Me La Llevo Vino Al No 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 Se Yo Estaba Luchando Por No Llevármela Se Le Le Habiera Preguntado Lo Contrario Le Puedes Decir Otro Así La Tentación El Pecado Es Así Quiero Y No Quiero Quiero Y No Quiero En La Televisión Algo Que No Debe Ver Y Cambio El Canal Pero Lo Pono Otra Vez Como Que Quiero Y No Quiero Pero Quiero Y Quiero Ver Y No Debo Ver Y Ahí Veo Y No Veo Y Pero Cuando Un Hombre Solo Anda En El Espíritu Cuando Anda En El Espíritu Teme A Dios Y El Que Teme A Dios Dice La Biblia Que Temor A Dios Es Aborrecer El Mal Y Amar El Bien Quiere Decir Que El Que Teme A Dios No Está Luchando El Que Teme A Dios Dice Yo Aborrezco Eso Es Más Me En Que Me Presente Eso Y Lo Rechaza Porque Teme A Dios Es Una Sola Alma Que Tiene Una Sola Voluntad La De Dios Ay Que Lindo Ser Un Cristiano Que Sigue Al Autor De La Fe Ese Nunca Dio Para Atrás Para Rante Ese Nunca Estuvo Bailando El Bailecito Ese De Detrás Para Rante Ese No Como Como El Bolerito Ahí Que Meto El Pie Y Lo Saco No 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 Eso Es Para Alante Hermanos El Hombre Con Dos Almas No Funciona Bien Delante De Dios No Consigue Nada Delante De Dios Ahora Aquí Santiago Está Hablando De La Fe Pero Noten Ustedes Ahora En El Capítulo Cuatro De El De Mismo Libro Versículo Ocho Santiago 4 8 Mira Versículo 7 Someteo Pues A Dios Resistita Al Diablo Y huirá De Vosotros Y Entonces Dice Después De Someterse Acercaos A Dios Y Él Se Acercará A Vosotros Pecadores Limpiate Las Manos Y Vosotros Los De Doble Ánimo Purificar Vuestros Corazones Fíjense Lo Que Le Dice A Los De Doble Ánimo Purifiquen Los Corazones Porque El De Doble Ánimo Le Dijo Quiero Y No Quiero Y Para Dios No Es Necesario Hacer Las Cosas Cuando Ten la Mente Ya Fue El Que Mirar Una Mujer Para Codiciarla Ya La Llevó Al Hotel En Su Corazón Así Dice El Espíritu De La Ley Igualmente Pasa Del Otro Lado Abraham No Tuvo Que Meterle El Cuchillo A Isaac Cuando Le Iba A Ya Yo Sé Que Tú Me Temes Porque El Cuchillo Se Lo Metiste Desde Que Saliste De Tu Casa Así Que Ahora No Lo Tiene Que Hacer Es Simplemente Una Prueba La Pasaste Abraham Y Ahora Si Te Voy A Bendecir Porque Ahora Tú Puedes Entrar A Una Relación Completa Conmigo Y No A Medias Te Dí El Hijo De La Promesa Te Dí Vaca Camello Te Enriqueciste Hice Famoso Ya Te Cumplí Con El Hijo De La Simiente Ahora Por Cuanto No Me Rehusaste A Tu Único Te Bendeciré No Titubeaste Para Darme Lo Que Tú Más Amabas Así Que A Dios Hay Hermanos Que Me Dicen A Mí Muchas Veces Yo Tengo Un Deseo Tan Grande De Hacer Esto Pero Este No Es Mi Don Yo No Puedo Yo Le Digo Ya Para Dios Te Lo Hizo Si Usted Es Paralítico No Puede Caminar Y Su Deseo Yo Quis Correr Para Hacer Dice Yo Sé Porque Conozco Tu Corazón Que Si Tu Tuviera Pies Ya Yo Sé Que Tu Viera Iro Así Que Dios Ya Sabe La Intención Del Corazón Ya Dios Conoce Las Disposiciones Del Corazón Y El Sabe Ya Hay Gente Que Está Impedido Pero Su Corazón Está Decidido Está Impedido Pero Nuestro Corazón Es Como Si Hubiera Hecho La Obra De Dios Porque Quiere Hacerlo Aunque No Ha Podido Eso Es Lo Que Dice Ahí Cuando Dice Que Nuestro Ánimo No Falte Hasta Desmayar Amén Cuidado Con El Doble Ánimo La Doble Alma Decido No Decido Como Las Olas Del Entro Y Salgo Entro Y Salgo Soy Amfibio Vivo En El Mar Me Me Gusta El Agua Y Me Gusta Lo Seco Cuando Me Conviene Me Zambullo Cuando Me Conviene Camino Por Tierra Y Me Sacudo Y Me Gusta La Arena Y Estoy Aquí Y Estoy Allá Y El Que Está Aquí Allá No Tiene Ninguna Parte Por eso Dios Salíse De la Iglesia La Odisea Ojalá Fuese Frío O Caliente Pero No Tibio Porque No Me Gusta El Asunto Ese Pim 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 O Eres O No Eres Aleluya Oh Gloria A Dios Bendito Es Dios Bendito Es Dios Las Olas Del Mar Están Dando Vaivenes Pero El Trono De Dios Permanece Para Siempre Gloria Dios Entonces Ya Aquí No Hay Nadie Que Tiene Dos Almas Y El Señor Eso Fue Lo Que Pasó Con Adán El Señor Le dio Que Vio El Árbol Era Mal Y Bien No 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 Lo Mío Es Todo Bien Temer A Dios Es Aborrecer El Mal No Solamente Lo Rechazo Lo Aborrezco No Me Lo Presente Porque Me Da Rabia Me Indigna Que Tú Me Presente Tal Cosa A Mi Hombre Santo De Dios Yo Quiero Llegar Ahí En Todo A Que Yo Se Me Acabe La Vacilación Y Yo Diga No 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 Quiero Ni Mirar Para Allá Que Me Ofende Que Tú Me Haga Que Tú Me Presente Tal Cosa Cuidado Con El doble Ánimo En Cuanto A la Lucha Contra El Pecado Y El doble Ánimo En Cuanto A La Diligencia Voy Y No Voy El Que Mira El Cielo Dice La Biblia No Siembra Y El Que Mira El Tiempo No Cosecha Los Hermanitos Que Están Todos Los Días Mirando El Tiempo A ver La Temperatura Está Nevando Ahí Puedo Resbalar En Una De Esas Esquinas Yo Me Quedo Hace Mucho Frío Y El Abrigo Mío No Es El Mejor Que Hay Y Aunque La Iglesia Hay Buena Calefacción Pero De Aquí Allá Sabe El Frío Hasta Me Esa Gente Miren Esa Gente Miren Hermanos Les voy a Hacer una Cosa Eso Que Dice Ahí Someteos A Dios Volveos A Dios Rescita El Diablo Y Huirá Es La Gran Verdad Hay Una Cosa Miren Hermanos El Diablo Tiene Por Naturaleza Ser Perseverante Porque Lo Aprendió Y Eso Todavía Le Queda Solamente Que Antes Persevera Pero Persevera El Mal Pero Pero Persevera Y El Diablo Como Una Gota De Agua Cuando Le Toma Contigo Pim 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 Tú Tienes Que Ser Más Perseverante Que El El Que Está Con Nosotros Es Más Poderoso Que 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 En El Mundo Amén Déjame Decirte La Perseverancia Del Diablo Es Una Obra De La Carne Porque De La Carne Pero La Con El Diablo Empujándote Tú Tienes Que Resistirlo ¿Saben Cómo Se Resiste Al Diablo Firmes En La Fe Dice Pedro Cómo Se Resiste Firmes En La Cuando El Diablo Ve a Gente De Doble Ánimo Él juega Con Ellos Porque Dice Tú Verá Ahorita Ahí va Ahí Comenzó A nevar Tú Lo Verá Ahorita Razonando Si Va O No Va Y Dice Dice Severo Y Ya Hermanos Cuando Vaya Hacer Algo Para Dios No Vaciles Si Pusiste Reola A las Cuatro Para Orar A las Cuatro Aunque Te Vayan Una Espina Saca Otra Espina El Dicho De Que La Falta De 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 Rezar Muy Verdadero El Espíritu De La Verdad Está Presto Dios Jesús La Carne Es Débil Pero El Hombre De Un Solo Ánimo Dice No 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 Yo Sé En Quien Yo He Creído Yo Sé Quien Yo Sigo Yo Sé Para Donde Voy Y Sé A Quien Agrado Yo No Viví Yo No Desde Que Yo Morí Yo No Me A A A A Mi Mismo Yo Agrabo Aquel Que Me Llamó El Que No Tomare Su Cruz Y Sigue En Pos De Mí No Puede Seguirme Dijo Jesús La Tomo No La Tomo No Tómela Síguela Ya Terminamos Con Las Dos Almas Aquí No Hay Nadie Que Tenga Dos Almas Gloria A Dios Por Esta Congregación Amén Gloria A Dios Amén 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 Otro Texto Primero A Tesalonicense Capítulo Cinco Ya lo Tiene Versículo Catorce Tremendo Consejo Para Los Pastores Y Los Ministros De Dios Dice También Os Rogamos Hermanos Ya lo Tiene Que Amonestéis A Los Ociosos Porque Hay Que Predicar Sermones Para Ayudar A Los Ociosos Primera Tesalonicense Cinco Catorce Ya lo Tienen También Os Rogamos Hermanos Que Amonestéis A Los Ociosos Que Alentéis A Los De Poco Ánimo Que Sostengáis A Los Débiles Que Se Hay Pacientes Para Con Todos Aquí Habla De Que Hay Auxiliar A Los Que Están En Emergencia Y Hay Un Grupo Que Está En Emergencia Son Los Que Le Faltan El Aliento Dice Que Alentéis A Lo De Poco Ánimo Y Ahí La Palabra Poco Ánimo Es Oligo Sucos Oligo Es Pequeño Y Sucos Es Alma O Aliento Son Aquellos Que Tienen Poco Aliento En Otra Palabra Tienen Un Alma Chiquita No Tienen Dos Pero Tienen La Mitad Hay Dos Peleando Para Cada Lado Y Aquí Hay Mitad Poca Alma Tienen Poco Aliento Y A Estos Hay Que Darles Respiración Boca A Boca Porque Uno Lo Saca Del Mar Del Desánimo Del Desaliento De Las Vacilaciones De La Desesperanza Aquí La Aplicación Una Person De Poco Ánimo Ahí En El Significado De Esa Palabra Metafóricamente Es Una Persona Que Está En Desesperanza En Tristeza En Aflicción Que 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 Se Amilana Frente Al Asunto Que De Eso Que Le Toquen El Violin Sito Hermano Lo que Me Pasa A 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 Y Falta El Aliento Cuando Le Falta El Aliento Se Deprime Se Ponen Tristes Derrotados A Pensadumbrados Desesperanza En Cuita En Dolor En Prueba Parece Que Sufren De Asma Le Falta El Air Oxígeno No Yo Solo Estoy Ilustrando Para Que Sepan Poco Aliento Poco Aire Poco Oxígeno Hay Hay Que Sacarlo Constantemente Están Ahogando Y Ponerle La Máquina Respire Hermano Respire Respire Hermano Respire Por Que No Se Fue Al Culto Se Aliento Ay Hermano Es Que No Me Dio La Fuerza Tampoco Son Los Desemperanzados De La Iglesia Los Que Se Afligen Con Facilidad Eso Es Lo Que Significa Alienten A Los De Poco Ánimo Los Que Se Están Desmayando Así Que Les Falta El Oxígeno Claro Se Aplica Hay Hermanos Que Se Están Desmayando Porque Han Corrido Mucho Como Los De La Carrera Ahorita Que Está Hablando Que Dicen Aunque Estén Sudando Sangre Tomen Aliento Pero Esto Siempre Le Falta Son Asmáticos Tienen Problemas Respiratorios Siempre Están De Poco Ánimo Volando Bajito Todo El Tiempo Le Da Catarro Le Da Gripa Le Da Todo Fácil Hay Que Alentarlos A Ellos La Iglesia Debe Tener Siempre Los Tanques De Oxígeno Si Ahí Lo Dice Hermano Porque Yo No Estoy Hablando En Contra De Estos Hermanos Estoy Diciendo Que Cuidado Que Ustedes No Sufran De Eso Pero Los Ministros Tenemos Que Andar Siempre Con El Oxígeno Te Han Visto La Respiración Boca A Boca Hay Que Dar Respiración Hermano Cuando Estén Ahogando Yo lo He Cuando Le Dan Le Sale El Asunto Y Sale El Aliento Y Salen Y Vuelven Hay Que Darle Ánimo A Ellos Imagínense Un Asmático Espiritual Corriendo Esta Carrera Difícil Por Eso Tenemos Que Ir Del Lado De Ellos Siempre Ayudando Ahí Dice Que No Los Dejen Solos No Lo Dejen Solos Miren Ustedes El Espíritu Me Dijo A Un Jesús En La Cruz Necesitó Ayuda Alguien Le Llevó La Cruz Por Un Tiempo En La Iglesia Hay Que Ayudar A Los Que Están Corriendo A A Que Va A Hermano Quien Te Manda A No Correr Bien Te Adiestramos Para Que Sepa Respirar Y Tomar Aliento Y Llegar Los Pulmones Y Mira Lo Te Pasó No No Regañe Nada Hay Que Sele Al Hombro Y Ayuda Al Hermano Deje Los Regaños Ahí Lo Dice Que Hay Que Darle Aliento A Los Que Tienen Poco En La Iglesia Hay Personas Que Tienen Problemas Respiratorios Le Falta Oxígeno Hay Que Alientarlos Hay Que Viento Por eso Cada Rato Soplan Jesús Soplo Sobre Los Doce Reciban Y Recibieron El Espíritu De El Viento El Aliento El Espíritu Soplo También Viento Amén Mis Hermanos Aquí Aquí No Hay Nadie Con Doble Ánimo Con Dos Almas Aquí No Hay Nadie Con Un Poco Ánimo Así Que Todos Están Clasificados En Otro Grupo Vénganlo Conmigo Vamos A Buscarlo Filipenses 2 Versículo 20 Ya Lo Tienen 19 20 Espero En El Señor Jesús Enviaros Pronto A Timoteo Para Que Yo También Esté De Que De Buen Ánimo Al Saber De Vuestro Estado Pues A Ninguno Tengo Del Mismo Ánimo Y Que Tan Sinceramente Se Interese Por Vosotros Porque Todos Buscan Lo Suyo Propio No Lo Que Es De Cristo Pero Ya Conocéis Los méritos De Él Que Como Hijo A Padre Ha Servido Conmigo En El Evangelio Así Que A Este Espero Enviaros Luego Que Yo Vea Cómo Van Mis Asuntos Y Confío En El Señor Que Yo También Ere Pronto A Vosotros Entendieron Todo El Contexto En Otras Palabras Dice El Apóstol Le Está Diciendo A Los Hermanos Para Que Yo Tenga Un Buen Ánimo O Tenga Mi Ánimo Completo Y Tenga Toda Mi Capacidad Para Respirar Para Yo Sentirme Bien Y Mi Al Me Bien Inflada Con Mucho Aire Y Oxígeno Y Bien Animadita Yo Necesito Que Ustedes También Estén Así Porque Como Yo Soy Pastor De Ustedes Por Eso A Mí No Me Me Entriste Cerme Porque Si Yo Me Entristezco Quien Les Va Dar Ánimo A Ustedes Porque Yo Estoy Supuesto A Tener Mucho Aire Para Dar A Ustedes Yo Soy Un Tanque De Oxígeno En El Señor Porque Soy El Ahora Vivo Porque Ustedes Están Firmes En Cristo Cuando Llegó Tito Con La Carta Y Me Dijo Que Ustedes La Recibieron Oh Como Se Alentó Mi Corazón Ese Es Un Ministro Que Está Preocupado Por El Aliento De La Congregación Como Te Aliento De Todo Para Que Yo Te De Un Ánimo Bien Infladito De Buen Ánimo Lo Tenga Todo Tenga Para Yo Enchufarle El Ánimo Mío Yo Le Voy A Mandar A Uno Que Tiene Mi Misma Al Alma El Mismo Aliento Y A Palabra Que Se Usa Aquí En Griego Muy Semejante No Es Una Palabra Compuesta Doble Ánimo Es Una Sola Palabra En Griego Aquí Es Ahora La Palabra Iso Iso Sukos O Sea De Una Misma Alma Isos Es Igual Y Su Que Es Alma Entonces Igual Alma Una Misma Alma Si tú Y yo Tenemos Una Misma Alma Cuántas Tenemos Que tú Y yo Necesitamos Una Hay Algunos Que Tienen Dos Están Entendiendo Hermanos Ahora Todos Los Que Están En Cristo Deben Tener Una Misma Alma Una Misma Alma Dice La Palabra Y Estaban Todos Unánimes Juntos Unánimes Que Tenían El Mismo Ánimo El Mismo Aliento Estaban En Una Misma Mente En Un Corazón Alma Decisión Voluntad Yo Tengo La Mima Alma La Iglesia Debe Tener El Alma De Cristo Una Misma Alma Un Aliento Pablo Dijo Ahora Yo Tengo Buen Ánimo Porque Yo No Puedo Estar Con Ustedes Pero Le Voy a Enviar Uno Que Es Igual Que Yo Siente Como Yo Habla Como Yo Camina Como Yo Se Conduce Como Yo Nadie Nadie Interesa Por Ustedes Como Yo Nadie Ha Servido Al Evangelio Como Él Conmigo Porque Me Ha Visto A Mí Y Tiene La Misma Al El Corazón Todos Buscan Lo Suyo Propio Pero Él Busca Lo Que De Cristo Ese Tiene Mi Mismo Corazón Porque Yo Lo Tuve Lo Parí Es Mi Espiritual Tiene La Misma Alma Están Entendiendo Mis Hermanos Amén Los Que Tienen La Misma Alma Y Es El Alma Que Deben Tener La Que Tenía Pablo El Alma Que No Busca Lo Suyo El Alma Que Busca Solamente Lo Que Es El Señor El Alma Que Pone Los Ojos En Jesús El Autor Y El Consumador De La Fe El Alma Que Menosprecia La Vergüenza Y Todo Por Causa De Cristo El Alma Que Suda La Sangre En Su Lucha Contra El Pecado El Alma Que Se Despoja De Todo Pezco De Pecado Para Correr Bien La Carrera De La Fe Y Terminarla Con Gozo Como La Terminó El Que Va Al Frente Que Se Llama Jesús El Que Tiene Salma Puede Ser Que Llega Un Momento De Desaliento Mira La palabra Desaliento Que Significa Que Se Quedó Sin Aliento A Cualquiera Se Puede Quedar Sin Aliento Quien No Ha Sufrido Alguna Vez Un Desaliento Pero Si usted Sufre Un Desaliento Y usted Tiene El Alma Que Debe Tener Esa Alma Tiene La Capacidad De Reponerse Porque Porque Esa Alma Saca Fuerza De La Debilidad Porque Ama El Señor Y El Amor Todo Puede Todo Lo Suporta Y Nunca Deja De Ser No Hay Nada Más Fuerte Que El Amor Cuando Pablo Habla En el Capítulo En el Capítulo Once Anterior A los Héroes De La Fe Habla De Que Ellos Sacaron Fuerza De La Debilidad Y Ahora Dice Que El Que Sigue El Señor Jesús Tiene Que Tomar Aliento Para No Desmayar Eso Nos Indica A nosotros Todos Tenemos Que Tener La Misma Alma La Misma La Misma Alma Haya En Vosotros Dice En Ese Capítulo Al Principio El Mismo Sentir Que Buen Cristo Jesús Ahora Dice Pablo A este Envío A Timoteo Para Yo Tener Ánimo Buen Ánimo Los Envío A Yo No Puedo Estar Pero Envío A alguien Que es Igual Como Como Tiene Tiene La Misma Alma El Mismo Corazón La Misma Mente El Mismo Todo Y Todos Los Cristianos Estamos Supuestos A Tener La Misma Alma Porque Tenemos El Mismo Padre Nos Reproducimos Del Mismo Señor Y Tenemos Un Solo Espíritu Y Dios Es El Dios Del Uno Un Solo Dios Un Solo Señor Jesucristo Unico Del Padre Una Fe Una Esperanza Una Verdad Hay Todo Uno Hay También Hay Un Alma Hay Un Espíritu Y El Que Corre Esa Carrera Debe Usar Esa Alma Y Correr Sin Desmayar Desmayar Es Que No Te Falte El Aire Que No Te Falte El Aliento Todas Las Cosas Deben Ser Ellas Como Con Ánimo Todas Así Le Dice Pablo Pedro A Los Obispos A Los Ancianos Que Cuiden La Greta Del Señor Y Dicen No Por Ganancia Deshonesta Sino Con Ánimo Pronto Como Ánimo Que Pronto Con Ánimo Dispuesto Porque Tiene Esa Alma Que Dice Pablo Que Tenía Timoteo Que Era La Misma De Él Que Era La Misma Del Señor Jesucristo Que Debe Ser La Misma De Todos Los Nacidos De Nuevo O No Dice Pablo Que En Adán Somos Almas Viviendo No Dice Así Físicamente Tú y yo Teníamos El mismo Aliento Tú no Tienes Una Vida Mejor Que La Mía El Mismo Aliento Porque Porque Dios Sopla Adán Y Todos Los Descendientes De Adán Recibieron Lo Mismo O No Dice En Adán Somos Almas Viviendo En Cristo Espíritu Vivificante Tú Tienes Supuesto Tener La Misma Alma De Segundo Adán El Mismo Aliento De Segundo Adán Porque De Naciste Y Ahí Hay Prontitud Hay Celo Hay Presteza Hay Destreza Hay Capacidad Hay Habilidad Hay Una Sola Decisión Hay Determinación Hay De Nuevo Hay Firmeza Hay Amor A Dios Hay Entrega Hay Sabiduría Para Saber Correr Se Corre Hasta Alcanzarlo Tenemos Ánimo Pronto Es El Ánimo De Los Que Le Sirven Al Señor De Los Que Aman Al Señor Así Corrió Jesús Así Corrió Jesús Amén Amén Recibe La Palabra Recibe La Palabra Amén Gloria A Dios Así Que Corramos Con la Misma Alma La Que Recibimos De Cristo El Soplo Que Salió De Él Para Nosotros Corramos Administrémoslo Bien Para Nunca Desmayar Y Siempre Tener Fuerza Para Levantarnos Y Todo Lo Que Hagamos Con Ánimo Con Aliento Para El Señor Con Ánimo Pronto Todo El Tiempo No Por Ganancia Deshonesta Como Dice Pedro A Los Ancianos Porque Les servimos Al Señor Ponte En pie Darle Un aplauso Al Señor Bien fuerte En el nombre De Jesús Esperamos Que este Mensaje Haya Sido De Edificación Para Tu Vida Si Deseas Recibirlo En su Forma Original Puedes Solicitarlo A El Amanecer De La Esperanza P.O. Box 70 Bronx Nueva York 104 73 O Visítanos A Nuestra Página Web www. El Amanecer.org Dios Te 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 Gracias.